Torete 496 sobre 1 Él es hijo de estaño de Cuguera En una vaca diamante de Brasilia Tiene 23 meses de edad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo ¿Cómo están? Les saludamos desde la ganadería Rancho La Esmeralda Propiedad de Don Jovel Como lo conocemos, ¿verdad? Y aquí les quiere mostrar un catálogo Ya les explico del Torete anterior Pero les quiero dar otras generalidades Las anote hoy para explicarlas bien, bien, bien Y dice de la siguiente manera ¿Qué tiene Don Jovel para todos ustedes? Pues como es su especialidad Machos guirpuros Hembras guirpuros Algunos les gustan las edades Edad mínima 8 meses Escúchenlo bien 8 meses ya disponible Ya para vender Ahí para los que quieren algo pequeñito 8 meses Y el de mayor edad sería 36 meses Estamos hablando aquí Ya revuelto Embra y macho Estoy dando el rango de edad El menor de 8 meses Y el mayor de 36 meses Así es que Por si acaso Ustedes dicen Me interesa el de 8 Porque seguro vale menos Que el de 36 Y el de 36 ya es probado Probablemente sí sea Pero si no Pues daría igual Uno de 8 meses 12 meses 14 meses Si no está probado Porque hablando de pureza Pues suele venderse ahí La genética Eso se los aclaro Ahora si estamos hablando No de edades Sino entre uno Que ya está probado Con estos que todavía No han empezado su vida Para probarse ¿Verdad? Solo Pero la mejor garantía Es que traen genética Pues el precio No va a variar De uno que he probado Sí va a ser un poquito más caro Según yo lo estoy explicando Y creo que ya Ya los enreden Ahí me dicen Si me entendieron O si me expliqué Más bien dicho Porque Yo soy el bruto Para hablar Pero bien Sigo aquí De las hembras Dice Don Jovel Que tiene hija De estaño de cubera De este Que es nuevo Para mí Sultao Este no lo había escuchado Tiene hija De Sultao De Jamal Dovid Hijas de Jamal Dovid Tiene nietas De Sansao Tiene nietas De radar Entre este Entre estos Que están acá Y en los machos Tiene hijos Del lago verde Y vamos a hacer Un detalle Sobre uno Que es Naidu Importado Es un toro Indiano Y es Este nos dice Él Que cuando uno Tiene si sus dudas De si Al cruzar Una genética Con otra No vayan a ser Como parientes Cercanos Para esto Sirve Este que le llamamos Indiano Naidu Importado Para evitar La consanguinidad Que es lo que Para que no queden Entre parientes Por decirlo así Este es muy bueno Para eso El Naidu Importado También hay hijos También hay hijos De estaño De cubera También hijos De bagdad De brasilia Hijo de nobre Nietos De radar Y también Hay nietos De zanzao También vamos a hablar De los machos Guserat Que él tiene disponible Y repito Las edades El menor De ocho meses Y entre ese rango Están de 10 12 20 meses Hasta llegar A 36 meses Y en esta variedad También para los que Así lo desean Hay de fertilización In vitro O Fib Como aparece a veces En alguno de estos Animales Ahí marcados De estos Fib Ya podemos decir Que hay hijos Directos de zanzao En vaca jaguar Ya tenemos ahí La combinación El que tiene Y lo dispone A disposición Tiene 20 meses De edad Entonces Embriones Tiene hijos De Krishna De Krishna 2 Hay de 14 meses 18 meses 25 meses Hay hijos De jaguar De gabiao Y hijos De fardo Fit De mutun Y cuando yo Digo estos nombres Recuerden Que también Es para que usted Haga su trabajo De investigación Si ustedes Quieren ver Que tan prestigioso Es la genética De estos animales Hay páginas De internet Donde usted Perfectamente Puede investigar Yo me valgo Mucho De eso También para A veces Darles ciertas Características De alguno De estos animales Por eso Lo importante Del nombre Así es que Este es El lote Que tiene para ustedes Acá Don Jovel Esperando que Pues como siempre Puedan acudir a él Yo sé Verdad Y aquí Ay La verdad Esta me da pena Pero lo voy a insistir No tengo precios Así como decir Los de ocho meses Valen tres mil Que los de diez Tanto No tengo así Que si son hembras Que valen tanto Que son machos Y si me piden Mi opinión personal Me encantaría Decírselos Para complacerlo Pero no No los tengo Siempre les digo Que no piensen En mil para abajo Ni dos mil para abajo Sino que Vayan ubicándose En tres mil Para arriba Y cuando digo Para arriba Para arriba Cuatro mil Cinco mil Por ahí ¿Verdad? Y como dice La canción Todavía más arriba Pero eso ya O sea Antes de descartarlo Y decir No, no, no Mejor Platiquen directamente Con Don Joven Solo pídannos el número Si no lo tienen Y nosotros Con gusto Se los vamos A proporcionar Solo me resta Decirles Gracias por vernos Somos el canal El Salvador en el campo Hasta la próxima Si no lo tienen ¡Suscríbete al canal!